¿Cómo queda la imagen de Honduras a nivel internacional? La pregunta del millón que circula en medios de comunicación y en redes sociales y que se presta respuesta según la colina desde que se observan los hechos de este bonito pero maltratado país. La derbis política se crispó. ¿Otra vez? Hace unas horas después de que varios dirigentes nacionalistas criticaran la gestión económica, la derogación de leyes del gobierno de Juan Orlando Hernández, el grosero costo y las alzas desmedidas de los combustibles, además de la situación nacional en general, en los pocos meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, pero la imagen nacional no sea fea de esas pocas semanas, Se acentúa por la falta de justicia cuando los tribunales ordenan capturar a Carlos el Negro Lobo en marzo, se le detiene en abril, casi un mes después, el 9 de mayo de 2014, ser el primer hondureño extraditado a Estados Unidos y para sorpresa, hace unas horas se informó de su liberación en 2023 después de conseguir rebajar su condena de 20 años de prisión por delitos de narcotráfico. Un revés para los operadores de justicia del país que le siguieron los pasos por Centroamérica hasta su aprehensión. El rostro del país labra surcos profundos como el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que con la caída de su hermano, Juan Antonio Hernández, levantó un estereotipo prejuiciado y fragmentado de la idiosincrasia del hondureño por hechos que se conocen en las Cortes Federales estadounidenses y no en los estados de rendición de cuentas y leyes del país, activajos como el cierre de la Masi, puesta en tiro en enero de 2020 por el Poder Ejecutivo de entonces o el escenario internacional de los siete hospitales móviles adquiridos y sobrevalorados por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19. De esta vista, la cuota del nuevo gobierno se acentúa en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, criticada por grupos políticos, empresariales y un sector de ONGs y de sociedad civil, por las sátiras al Congreso Nacional, por mimetizar la amnistía política por el golpe de Estado del 2009 para favorecer autores de presuntos actos de corrupción, un ambiente ya cargado en el que ya flotaban resquemones por la derogación de la sede y de la ley de empleo por hora, como propuestas de los tres gobiernos anteriores para atraer inversión extranjera al roce diplomático con la embajada gringa por la renegociación de los contratos eléctricos impulsados por el Ejecutivo como por el Legislativo, como trascendió en la red social de Laura Dogu, representante diplomática de Washington en el país. Escenarios más truculentos se muestran en el combate a los cárteles de la droga que penetraron instituciones del Estado, partidos políticos, fuerzas armadas, policía, jueces y fiscales, lacerando la seguridad jurídica como muestran la caída de la inversión extranjera a las tres pasadas administraciones. Enormes plantaciones de coca en Colón, Olancho, Atlántida y Cortés, junto a laboratorios y pistas clandestinas, demolidas menudean en titulares y en portadas de los medios. Al uso de zonas de territorio nacional, en ilícitos explican el surgimiento de clanes regionales como los Valle Valle o los Montes Bobadilla, sobre el que la DEA ofrecía 15 millones de dólares por la captura de tres de sus integrantes. Igual que la captura de la versión hondo nicaragüense del Señor de los Cielos, rado a Omar Zamora Mayorga, un presunto narcotraficante, que con una orden de captura andaba en libertad y ahora en proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Al maquillaje frente al espejo de lo que hoy es Honduras, se suma el nuevo rubor de injuiciar a las autoridades del Poder Judicial y a los titulares de la Fiscalía de llamar eventualmente a una Asamblea Nacional Constituyente con el socialismo del siglo XXI, revoloteando como una mariposa siniestra. En fin, el país del oro y el talento cuna hoy cae, se levanta en Pantana y sigue la marcha bajo un sol tropical que dora la quimera de una refundación que resuelva los entuertos de 200 años de historia nacional. Bueno, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy voy a hablar, ¿cuál es la imagen de Honduras? Internacional y nosotros mismos, ¿qué creemos que está pasando aquí en Honduras? Dicen que si usted llega a un aeropuerto, ¿de dónde es usted? Colombia, uy, vaya para ese cuarto. ¿Y usted? De Honduras, ¿usted va a reparar ese otro? ¿Y usted? Yo, y mexicano. Ey, venga, usted es este mexicano también. Así estamos. Cuando uno va a un aeropuerto, a pesar, ¿va? No era así antes. Pero no solo eso. A ver, una doña, una doña con un delantal la agarraron ahí delante a un narcotraficante. Dicen que le cuidaba la droga a los hijos. Miren aquel cómo se está riendo. No aparece, ¿va? Ahí estamos en Honduras. Todas las semanas, descomienzo de droga en Copano. Descomienzo de droga en Olancho. Un laboratorio en Colón. En el sur metieron otro, otro, otro poco. Allá a Panamá fue a llevar una droga proveniente de Honduras. Depuración de la policía. Se contrató, bueno, no se contrató, no sé si les pagaban o no las personas que depuraron a los policías. Ahora van a regresar. Miren, ahí va la doña, el narcotraficante. Ahora hay un señor de los cielos aquí que también se lo lleva. Desgraciadamente, es la realidad de Honduras. Por eso tengo aquí a tres personas distinguidas que me expliquen qué piensan ellos, qué está pasando y qué está por venir. Saludo al comisionado de policía en condición de retiro y criminólogo, don José Alfredo Ponce. Bienvenido. Muy buenos días. Muy honrado de estar en este programa. Muy bien visto. La verdad que sí estamos conscientes de la imagen que tiene nuestro país. Pero sí es importante que cada hondureño afrontara su propio rol para sacar adelante a este país. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una misión como patriotas para poco a poco irle limpiando la cara a este país. Porque la verdad que ya estamos cansados de lo que ha venido ocurriendo en el pasado. Gracias por estar aquí. Ya días nos tenía aquí como invitado al abogado José Murillo, uno de los grandes analistas del país. Bienvenido, José. Muchas gracias, Raúl. Es un verdadero placer compartir con mi buen amigo, el abogado Elvin Carrillo, por cierto, mi vecino. Y con el excomisionado, un criminólogo muy reconocido, para hablar de un tema que es de trascendental importancia para nuestro país. La imagen que proyectamos. Y dicho sea de paso y haciendo una vinculación directa a su comentario, yo regresé el lunes de esta semana al país. Y no tienen idea cuántas veces revisaron mi pasaporte. No anda perdido, José. No anda perdido, mire. Me llamó la atención que en menos de dos semanas he tenido que viajar por cuestiones de trabajo a Estados Unidos. Y las dos veces que entré por el aeropuerto de Miami, me pasaron la maleta a inspección, digamos, la abrieron, pasaron las telitas esas para identificar si hay algún tipo de droga. Y vi que a otros hondureños también le hicieron lo mismo. Yo sé que es un procedimiento que supuestamente es al azar. Pero cuando pasa... Solo un interrumpo para que siga. Ajá. Yo lo dije imaginándome, porque yo no he viajado fuera del país ya día. No, pero yo se lo estoy confirmando. Desde que me fui a vacunar. Ajá, sí. Se lo estoy confirmando de que nos seleccionan a nosotros los hondureños. Y el comentario de uno de los policías de inmigración me causó gracia y al mismo tiempo un profundo dolor. Dijo, ah, es tu presidente el que está en Nueva York. Y le digo, bueno, yo no voté por él. Pero claro, todos decimos, yo no voté por él, él no me representa. Pero al final de cuentas fue presidente de Honduras y ciertamente está en los juicios de Nueva York. Da vergüenza. Pero la gran pregunta, y yo sé que se va a hacer, digamos, el hilo conductor. Y para eso estamos aquí también. Escucha, ¿cómo llegamos a este punto? Es correcto. No es correcto. Y Juan Orlando, era el presidente de todos los hondureños. Aquí, discúlpenme, era el presidente de todos. Y es lo que le preguntaron a usted. ¿Sabe quién usted? Se la quiso medio capear, pero ¿cómo? No, pero al final de cuentas... No se la pudo capear. Es que... Es el presidente de Honduras. Claro, y eso definió mucho nuestra imagen internacional. Sí. También voy a saludar al abogado Luis Carrillo, penalista y fiscal. Abogado. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Y me gusta que usted siempre dice las cosas como es. Le vamos a mencionar, licenciado Raúl, de que precisamente en Derecho Penal se establece una etiqueta. Precisamente ahora los hondureños internacionalmente estamos etiquetados, lamentando pues las circunstancias nacionales que nos han conllevado a tener esta imagen internacional. Bien. Para usted, ¿cuál es la imagen de Honduras hoy? La verdad. Para nosotros mismos, ¿sabe qué pienso yo? Estamos mal. Ojalá cambiemos pues. Internacionalmente es un desastre. Es que prácticamente Honduras viene siendo como una casa que estuvo abandonada, sucia y desordenada. Y ahora hay que buscar la forma de cómo limpiarla y ordenarla de nuevo. Yo creo que el trabajo que ha venido haciendo la Secretaría de Seguridad en estos últimos meses es muy importante. La verdad es que el lograr detener un expresidente de la República, a quien se le considera el capo más grande del país, a un exdirector general de la Policía Academia que se prestó a andar haciendo actos incorrectos, manchando el uniforme, la verdad que eso da pie a empezar a tener esperanzas. Porque este país tiene que cambiar. Hay que limpiar la casa, hay que ordenar las cosas y hay que empezar a capturar a todas aquellas personas que cometieron delito. El crimen organizado y el narcotráfico afectan a los países grandemente. Créanme que es como un boom, como una espuma que aparentemente crecen los pueblos y las ciudades, pero solo en apariencia. Y después cuando el crimen organizado retira sus tentáculos de ese sector, vuelven a caer en la extrema pobreza de esos pueblos. Por eso es importante que el país busque formas y se planifique de una forma ordenada para salir adelante. Yo creo que se está haciendo lo correcto por parte de la Policía Nacional de Honduras. Yo creo que es digno de felicitarlos en estos últimos tres meses los logros, las incautaciones y las detenciones que son extraditables. La verdad que es una exigencia del gobierno de los Estados Unidos de América. Pero antes no se hacía. Uno se pregunta, ¿por qué antes? Incluso ni nosotros los policías sabíamos que existían tales órdenes de extradición. Solo la manejaba un círculo muy pequeño de personas en la Secretaría de Seguridad para no darles cumplimiento. Licenciado Raúl Valladares, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado el excomisionado José Alfredo Ponce, en el sentido de que la percepción que tiene la comunidad internacional y nosotros mismos de nuestro país respecto a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho, reflejaría de manera muy gráfica las fotografías de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Un país y una democracia en ruinas. Y decía que si estuviéramos en una época o edad mitológica, sería como resurgir, como si fuese un ave fénix, que ya murió de sus cenizas al Estado de Honduras. ¿Y por qué es esto? Mire, y aquí no me dejan mentir mis colegas. Honduras ha ratificado casi todos los tratados internacionales, los ha incorporado a su derecho, ha generado un sinnúmero de normas jurídicas que han robustecido nuestro marco legal. Pero el problema no es la falta de leyes, el problema es que no hay una cultura de respeto a la ley, no hay una cultura de sujeción a las normas. Y no de la mayoría de los ciudadanos. Fíjese que somos un pueblo de vocación pacífica, somos un pueblo de corazón noble. El problema ha sido la gente que ha llegado a malgobernar nuestro país, que han dirigido las instancias estatales, y lo han hecho con clientelismo político, con corrupción, la Corte Suprema de Justicia, más bien fomentando, como si fuese un caldo de cultivo, la impunidad. Tenemos poca participación ciudadana, tenemos una muy, y esto a mí me da vergüenza, más allá de que me digan en un aeropuerto, ¡eh, su presidente está en Nueva York! Lo que a mí me entristece, es que si vemos las cifras de la corrupción, de la impunidad, de la pobreza, del trabajo infantil forzado, de la exclusión de grupos vulnerables, estamos en el primer lugar. Para todas las listas indignas a nivel internacional, figura Honduras. ¿Dónde le dijeron eso? ¿En el aeropuerto de Miami? A mí ya se me salió lo hondureño. Yo le hubiera contestado, sí, por estarle mandando drogas a ustedes. Ajá, y me meten un cuartito y pierdo el vuelo. Le digo que me salió lo hondureño, lo hondureño, pero es cierto. ¿Cuándo han oído que agarran también? Aquí también, ¿cuándo han oído que han agarrado un capo gringo por la droga? Que meten por toneladas. Pero ahí le voy a decir una cosita, y con esto termino. Más allá de ver ese panorama desgarrador, triste, de miseria, de inseguridad jurídica, de dolor, porque detrás de todo esto, se nos olvida que más allá de las cifras, de esas listas que yo menciono, está el dolor humano, la miseria humana, las caravanas de migrantes, la gente. Mire, a mí me duele, y yo creo que a ustedes también, los que tenemos corazón, y no somos parte de ese grupo de sociópatas que tenemos a veces como autoridades en el gobierno, a nosotros sí nos duele saber que a las niñas mayores de 12 años les dan pastillas anticonceptivas porque lo más seguro es que las van a abusar en la ruta migratoria. A mí eso me desgarra el alma. Pero, aquí lo que tenemos que ver es qué vamos a hacer de ahora en delante para reparar esto. Y se lo digo a la comunidad internacional, y este es un mensaje también para los cooperantes internacionales que están en Honduras. No sean de doble moral, no sean de doble talante. Ustedes han depositado por muchos años, y lo he visto, lo he presenciado, millones de dólares y euros para fortalecer las entidades públicas. Y en nada estamos si ustedes no les socan las tuercas a sus contrapartes del Estado que son corruptos, que fomentan el clientelismo, que están siempre tras la jugada. No se puede ser de esa forma. Y lo que decía usted, licenciado Valladares, tiene toda la razón. Nuestra droga, ¿hacia dónde va? ¿Quién hace negocio cuando esa droga es decomisada? Porque no toda se quema como la gente cree. No, se la pasan a farmacéuticas. Hay un negocio detrás de eso también. Por eso no se detiene. Mire, ahorita que fui a Miami, me dejó tirado el vuelo ya para cerrar. Y me fui a caminar por ahí, por una de las playas. Me tomé un tiempito antes de tomar la conexión al día siguiente. Toda esa fila, puro olor a marihuana. Ahí se legalizó la marihuana. Aquí no. Y hay un negocio detrás de eso también, de la persecución de eso. No es que esté a favor de que se legalice la marihuana. Solo digo que hay un doble talante también en todo este juego. ¿Cómo? Sí. Vamos a mencionar en relación pues al tema de debate de que precisamente ya es de público conocimiento. Para todos es conocido pues que estas estructuras del crimen organizado pues infiltraron al gobierno, al Estado y desde ahí pues incluso pusieron sus piezas de ajedrez para efectos de poder utilizar desde el poder las instituciones a su beneficio propio y utilizarlas para tránsito de la droga por el territorio nacional hacia el país del norte. Le voy a hacer mención de algo también. No sé si lo van a compartir pero también les voy a hacer mención de que esta droga al momento de llegar hacia los Estados Unidos de América precisamente son estas personas latinas que están arraigadas en los Estados Unidos de América que participan en el tráfico o en la distribución de la droga en el territorio estadounidense. Por eso es que se hace mención de que no se capturan muchos capos americanos o estadounidenses porque precisamente es el mismo latino que se encuentra allá el que participa en los mismos incluso de los capturas que se han hecho hemos visto que han capturado algunos hermanos mexicanos en territorio estadounidense. Por eso es que el americano no forma de una forma tan directa en esta distribución de la droga. De ahí vamos a hacer mención de que lamentamos como ya le hemos dicho de que estamos etiquetados a nivel internacional como posiblemente narcotraficantes todos los hondureños que tienen la posibilidad de viajar y son incluso altamente revisados requisados en los aeropuertos internacionales para determinar o desvirtuar que lleven droga consigo. Esto pues lamentado que lamentando que ahora a través esto ha incrementado a raíz de que tenemos un expresidente que se encuentra en un proceso en la corte de Nueva York por asuntos relacionados con el narcotráfico. Pero esperemos de que ahora pues como ya también lo han dicho se están tomando nuevas disposiciones desde la Policía Nacional encaminadas precisamente pues a ejecutar o dar cumplimiento a orden de captura que estaban pendientes por hace unos años que no se estaban cumpliendo desconocemos si se estaba pretendiendo proteger a estas personas o en su defecto pues también vemos que se están haciendo incautamientos aseguramientos de droga casi todos los días relacionados pues de que ahora también vamos a hacer mención de que Honduras dejó de ser un país de tránsito a ser un país productor de la droga y que posteriormente la misma en su gran mayoría está siendo trasladada hacia los Estados Unidos de América para su consumo. ¿Cuál es la percepción que hay entonces para invertir en Honduras tanto para el extranjero como para el local? La verdad que la verdad que con la llegada del nuevo gobierno hay un álexo de esperanza de que pueda cambiar la percepción internacional de nuestro país. Yo creo que se tiene que hacer lobbies internacionales para buscar la forma de cómo limpiar la imagen del país que no es un país corrupto que no es un narcoestado porque así nos tienen catalogados a nivel internacional como un país de personas corruptas que solo vivimos corruptos en Honduras y también como un narcoestado. Se tiene que ir pensando y vendiendo la idea a nivel internacional que en Honduras se cumplen con las leyes que somos un país que respetamos los acuerdos que respetamos los contratos que respetamos lo que se empeña como palabra. Por eso es importante que en Honduras yo creo que Honduras tiene que ir buscando la forma buscando socios a nivel internacional para buscar en Europa en Norteamérica y en otros países ir buscando la forma de cómo ir construyendo una marca país. Yo sé que el gobierno pasado se inventó una marca país pero realmente no hicieron el trabajo que realmente ellos debían hacer para ir desarrollando una verdadera imagen institucional. Cuando yo hablo de imagen institucional es imagen de país. Usted tiene que construir su propia imagen. Cada persona como cada ser humano como cada institución como cada país de acuerdo a sus acciones y a sus hechos va construyendo su propia imagen. Honduras tiene la obligación a través de los funcionarios del Estado ir construyendo en conjunto una marca país una imagen de país para demostrar que en Honduras somos gente de bien que respetamos las leyes que respetamos las normas como decía el abogado Josué Murillo El problema de Honduras es que no se respetan las leyes las personas no se mantienen en la vigencia de la norma yo creo que es importante rescatar esos valores los valores morales los valores institucionales los valores sociales ir a las escuelas ir a las universidades ir a los colegios e tratar de implementar una nueva forma de para que cada ciudadano aprenda a vivir en paz y tranquilidad de acuerdo a la convivencia una convivencia sana y social Honduras yo creo que nos hemos apartado de los principios básicos de los que construyen las naciones un verdadero ciudadano es aquella persona que cumple con la ley que es responsable y que también busca lo mejor para su país abogado bueno yo creo que ya la gente ahí está de vuelta si yo creo que es importante retomar las palabras de mis compañeros de panel en el sentido de que en primer lugar se están haciendo las cosas de la mejor manera y yo debo aplaudir públicamente al al secretario Ramón Savillón lo está haciendo bien y hay que reconocerlo mire a veces los que participamos en medios de comunicación somos muy proclives a la crítica directa y eso es bueno eso es bueno hay que hay que señalar lo malo o como decimos coloquialmente poner el dedo sobre la llaga pero pocas veces decimos lo que se está haciendo bien y por eso lo felicito porque realmente es bueno plantear de que Honduras en este momento si está cambiando pero hay muchas cosas que todavía están en proceso de construcción y creo que se tienen que hacer de mejor forma por ejemplo los que se ponen de titulares de la Secretaría de Estado yo he visto a muchas personas por ejemplo gente que yo admiro profundamente como el mundo Arianna Mercado al frente de una Secretaría de Transparencia eso me genera mucha alegría pero hay otras personas que creo que las han seleccionado basándose en su afiliación o en ese sentimiento político partidario y creo que no es no es la mejor forma de proceder pero la imagen internacional que está vendiendo Xiomara Castro porque ella es la figura ahorita digamos que se proyecta al exterior es positiva por más que hubieran trabajado en una marca país lo que recuerda de lo fíjese que a mí me encantan las frases coloquiales porque tienen sabiduría ustedes han escuchado y no voy a no voy a terminar la frase hizo la del pato que a la salida lo arruinó por no decir la frase completa bueno Juan Orlando Hernández hizo la del pato los primeros cuatro años si los hubiera cumplido y se hubiera ido hubiera pasado sin pena ni gloria reelegirse y ser un presidente realmente un usurpador de la silla presidencial y vender la marca país que realmente esa fue la que nos quedó en la mente que era la TH y no esos símbolos que salían en todos lados era era lo que ahora con Xiomara Castro se está revirtiendo afortunadamente porque de nuevo mire y lo reconocen los hermanos centroamericanos somos un país de vocación pacífica somos un país de gente muy buena el problema no es la gente no es el ciudadano de a pie no es usted que nos está acompañando esta mañana son las autoridades que han llegado y como le digo hay un montón de gente con rasgos sociopáticos pero imperdibles que no les importe el sufrimiento ajeno y por eso han hecho de este país digamos lo que tenemos en este momento y ahora nosotros todos los hondureños y hondureñas tenemos que unirnos a este nuevo gobierno seamos afines o no al partido libre o al partido salvador de honduras me refiero a esta nueva ola de cambios que se va a venir y que yo espero que llegue para cambiar el destino del país en la percepción de la seguridad jurídica honduras como vamos hay un gran pleito que tienen con el h h anoche dijo que con lo expresado por eric tejada el ministro de energía y gerente interino del ene están hablando de que es que los quieren expropiar entonces que los van a demandar así va la cosa en la parte jurídica ¿qué piensas? pero la verdad que todos nosotros sabemos el problema que ha habido con la empresa nacional de energía eléctrica aparte le agrego que también diputados hablaron cuando mandó una carta una de las empresas generadoras de energía que iban a expropiar que a lo mejor y eso quiera o no también genera alguna duda algún temor y se quiere invertir aquí pues siempre y cuando la verdad que siempre usted tenga la idea de expropiar empresas yo creo que a cualquier empresario de cualquier país del mundo le crea incertidumbre pero tampoco podemos desconocer lo que ha pasado con la empresa estatal de energía eléctrica en nuestro país ha sido latrocinio de corrupción y hay que buscar la forma de cómo arreglar esos problemas la verdad que la empresa nacional de energía eléctrica así como Undutel y otras empresas estatales la verdad que se merecen un mejor futuro ¿por qué? porque los hondureños nos merecemos vivir mejor y la energía es uno de los polos de desarrollo para que los pueblos alcancen las metas y objetivos yo creo que hay que buscar la forma de cómo Honduras busque la forma de cómo sacar adelante sin violentar las normas jurídicas yo creo que se tiene que dar una certeza en cuanto a la seguridad jurídica porque en eso se sustentan los países democráticos los países responsables en relación a este tema de la energía eléctrica precisamente se había mencionado de que se quería sentar a negociar nuevamente los contratos de suministro de energía por parte de los proveedores y la empresa estatal para efectos de buscar mejores precios eso es muy saludable para el pueblo hondureño precisamente esa historia yo la vengo escuchando todos los presidentes tienen lo mismo además de eso es lo que se espera y eso es lo que demanda incluso la sociedad y el pueblo hondureño de que tengamos mejores precios que paguemos una energía más barata y que todos tengamos acceso a ella para efectos de precisamente pues que genere el desarrollo un despegue ya que el servicio de energía es un bienestar directo al ciudadano que ya puede incluso en la montaña en un pueblo allá tener su su refrigerador almacenar enfriar sus alimentos entre algunas cosas o incluso pues ya cocinar con una estufa eléctrica sus alimentos las cervecitas heladas también al que le gusten y pues la quiera también puede en relación a ese tema de ahí pues de que en el caso de que no lleguen a esa negociación de los contratos se estaba hablando de también pretender negociar las empresas para efectos de buscar un justo precio y el estado adquirirlas en este caso creo que estas empresas en su tiempo y momento también se han lucrado y servido del pueblo hondureño ya que han obtenido jugosas ganancias en su beneficio de ahí esperando pues también de que se respete la inversión extranjera para efectos de que exista ese equilibrio de la inversión en el país y ya exista un despegue económico así es no y también sumando sumado a lo que ha dicho mi estimado colega que se respeten los derechos laborales también de los empleados eso es muy importante y estoy de acuerdo el estado debe tener un papel protagónico en regular todas estas condiciones que más bien en vez de promover desarrollo lo que han hecho es limitarnos y digo limitarnos en sentido general porque hay lugares como bien decía el abogado Carrillo que ni siquiera tienen acceso a la energía eléctrica es lamentable es lamentable porque la energía eléctrica ahora es puchiga así como el internet vaya lo pusieron como un derecho humano también no hicieron nada exacto la energía eléctrica debe ser un derecho porque está vinculada con la salud con la educación con los demás derechos que son necesarios para sacar a Honduras de la pobreza y a veces se nos olvida que las comodidades que nosotros tenemos en la ciudad no las tienen en tierra adentro pues mire a mí me toca por unos proyectos que estoy implementando en seguridad alimentaria ir a visitar unos pueblos que digo no son pobres porque la gente de ahí tiene más riqueza espiritual moral que cualquier persona que pueda estar aquí en la ciudad pero económicamente es una cuestión de miseria que puchiga le toca a uno el alma y eso también en parte porque no tienen acceso a servicios no tienen acceso a las condiciones mínimas para tener una calidad de vida adecuada y eso también tiene que ver con el tema que usted ha tocado de la energía eléctrica entonces el Estado debe tomar un papel mucho más protagónico regular estas condiciones que no son favorables para el país y como ha dicho de manera correcta el abogado Carrillo justipreciar digamos todo lo que tiene que ver con alguien de la empresa privada dijo ayer que justiprecio es nacionalización justiprecio es que una serie de peritos hagan evaluaciones yo sé que una tercería también pero alguien de la empresa privada interpretó que cuando el gobierno está hablando de justiprecio está hablando de expropiación es un valor real aproximado a la sociedad pero ellos dicen que esa es una manera de hablar de expropiación expropiación podría y es ahí la pregunta que les tengo aquí la percepción de seguridad jurídica en Honduras cuál es sí hay que hay que establecer precisamente crear la institucionalidad o fortalecer la institucionalidad que se ha perdido para que cada institución también se empeñe para la función que ha sido creada y de ahí que se determine incluso que todos estos funcionarios que ostentan estos altos cargos también estén estén presentes para cualquier rendición de cuentas y transparencia rendición de sus funciones de sus actividades que también deben de comprometerse al servicio del pueblo hondureño ahí no están ya para que anden presumiendo que andan en Prados eso no es para ese fin que han sido electos o deben de servirle al pueblo hondureño y tomar las mejores decisiones Raúl pero no era que los diputados no iban a andar en Prados se las peleaban ayer me contó Marlon Mejía mi compañero de deportes anoche que Eduardo Enrique Reina el canciller de la república que lo vio aquí en las cascadas y Quique Reina siempre ha sido un muchacho humilio que hizo su fila en el banco dije que lo fue a saludar y Quique después sentó y esperaba que pasó un señor y lo recogió así era un funcionario público pero hay unos que van bueno a uno lo acaban de correr que caminaban con 30 guardaespaldas y lo acaban de correr en nada quedan hombre ya no contestan el celular quieren andar en Prados y buscando privilegios o beneficios propios no es para eso que han sido electos digámosle la verdad a la gente ya venimos el problema el problema es que este país yo le voy a comentar algunas personas se han aprovechado de este país y yo creo que ya basta todos debemos de estar claros que nuestro país es un país solo agarran un puestecito y creídos y que se suben con un lugar le voy a contar se le sube un amigo mío se llama Fabio pues yo el presidente en el 2006 me honró y me pidió que fuera ministro secretario privado de la presidencia y yo acepté renuncié a HRN renuncié a HRN porque pensé no puedo estar en HRN y ser ministro del gobierno en Belén renuncié a HRN que dirigí orgullosamente más de 16 años pues llego a verlo entonces le digo que que vayamos a dar una vuelta con mi vida normal entonces le digo montate y me dije Fabio y las patrullas y los guaruras que le dije ¿qué te pasa a vos? o sea y aquel era amigo mío el funcionario era yo la gente aquí se pierde y con un puestecito Raúl pero fíjese que ahora hemos visto menos guaruras que andan los funcionarios que antes uno miraba un montón de militares de seguridad faltaban los policías de andar patrullando en la calle por andar cuidando funcionarios bueno sí funcionarios que no tenían nada que ver en seguridad y andaban con escoltas con privilegios con caravanas de Prado blindadas incluso y con luces luces azules y rojas que solo debe utilizar ya esos privilegios esos privilegios directos para algunos no benefician en nada al pueblo hondureño aquí también queremos austeridad y que las decisiones sean tomadas para un bien común y general de la sociedad hondureña yo creo que todos los funcionarios bueno y todos los los miembros de la sociedad hondureña debemos de estar conscientes que este país necesita el aporte de cada uno de nosotros y alguna forma que nosotros podamos ayudar a servir y buscar la forma de que otro el vecino o el amigo o el compañero esté bien la verdad que se puede apoyar por ejemplo nosotros hablamos Honduras ocupa bastante capacitación sobre emprendimiento la verdad que el hondureño nosotros que nos enseñaron entonces la autoridad jurídica como está está bueno o está mala está mala si la tuviera que poner una mala percepción del 1 al 10 vaya le pondría un 4 hay que recuperar ese estado de derecho y la institucionalidad estas instituciones que respondan a los intereses como dice el ministerio público los intereses generales de la sociedad precisamente que den respuesta y no intereses políticos o económicos de grupos de poder en el país que por por la existencia de nuestro país se han mantenido ahí en el poder en ese status quo como lo decimos para efectos de lucro personal de ellos de sus sectores y de sus empresas por eso ahí la palabra justo y precio ¿por qué? porque un grupo grupos de poder aquí la verdad que ellos se han se han enriquecido adueñado se han adueñado de este país y no quieren soltar ni quieren rebajar ni quieren negociar contratos la verdad que yo creo que todos los tantos algunos empresarios que manejan los contratos con el estado deberían de estar conscientes que este país ya no puede nosotros no producimos petróleo Honduras no produce petróleo abogado ya cuando le tocan sus negocios o la minita de oro que ellos tienen para provecho propio ahí si salen como dijimos a brincar ahí si ya todo les incomoda y les molesta pero no vemos de que ese es un beneficio directo para el pueblo hondureño de que de alguna otra forma mediante este justipreso se adquiere una empresa privada sea para beneficio de reducir los precios de la energía eléctrica es un beneficio general para todos no para un sector entonces esperando pues de que se tomen las mejores decisiones y siempre lo repito que las instituciones desempeñen para lo cual han sido creadas ahí se va a crear ese estado de derecho esa institucionalidad que va a dar respuesta a todas las mayores necesidades del pueblo hondureño ¿va a cambiar esto? si, si va a cambiar en la medida en que nosotros también asumamos un rol histórico protagónico que no dejemos de hacer eso que usted bien mencionaba del abogado Carrillo de poner el dedo sobre la llaga y aquí no es y yo creo que compartimos esto lo que estamos en este panel no es de ser políticamente correcto eso nos vuelve hipócritas es de ser veraces y de seguir exponiendo cuáles son los temas y van a molestar mire una cosa es ser oposición política cuando criticábamos los que criticamos en su momento a Juan Orlando Hernández y lo señalábamos a ser gobierno que por lo menos que yo sepa ninguno de los que estamos aquí somos parte de la estructura de gobierno pero ahora recibir críticas por livianas que sea estoy viendo una tendencia y lo digo públicamente porque no me parece correcto mire se promovió un gobierno de cambios y parte de esos cambios se están dando los felicito los aplaudo en el Congreso y también en la Presidencia de la República pero no sean tan intolerantes a la crítica esa es una cosa que no esperaba de muchos y muchas de las que están ahora ostentando posiciones públicas tienen que escuchar tienen que abrir espacios no solamente a la llamada sociedad civil que hay sociedad civil de derecha de izquierda más cercana a Jó más lejos hay de todo a la ciudadanía en general tienen que abrir espacios de escuchar y no solamente hacer aquello que era una práctica del Partido Nacional en su momento y la vi una y otra vez en el Congreso y en la Presidencia y era esta traían al dirigente campesino al dirigente magisterial a los demás representantes de diversos sectores que comulgaban con su forma de hacer las cosas tomaban su foto aplaudían validaban y decían ya lo socializamos y nos reunimos con el sector pero el sector que era afín a ellos exacto y eso mire eso es maquillaje hay que en los disensos hay una riqueza para sacar mire el consenso que salga a partir de posiciones encontradas vale más que sentar un montón de tontos útiles y decirles aplaudan todo lo que yo digo para quedar bien conmigo eso no es liderazgo de verdad y no digo que todos estoy hablando de ciertos actores del Congreso Nacional pero también del Poder Ejecutivo es un llamado de atención temprano para que estas prácticas no se sigan dando yo creo que es importante escuchar inclusive a las voces que disienten y prestar mucha atención porque a veces identificamos a partir de eso qué es lo que estamos haciendo mal o podemos hacer mejor un consejo sano solamente para los amigos que están en el gobierno en este momento bien beneficio combatir el crimen organizado y el narcotráfico se gestiona la eficacia de los cuerpos policiales y hubo una depuración y ahora quieren regresar dos mil policías hábleme de eso si Raúl es bueno o es malo no es bueno la verdad que regresen los dos mil no no necesariamente los dos mil recuerde que se fueron más de yo no tengo nada contra los dos mil porque yo no depuré a nadie ni no o sea aclaro porque no sé si eran buenos o eran malos lo que pasa es que se fueron más de seis mil policías la verdad que no se siguió el procedimiento administrativo correspondiente que en derecho corresponde para sacarlo de la institución y muchas personas solamente los anotaron en una lista y con eso aparecían bueno yo era director de la DPI lo voy a decir así yo era director de DPI y un día amanecí que como a las nueve de la mañana todas las haciadoras de la DPI estaban en un listado para depuradas pregunté a un jefe no voy a decir el nombre el más alto jefe que había porque habían depurado las haciadoras de la DPI no porque había el director de la DPI como que ellas eran las que hacían la investigación el ministro de seguridad yo pregunté ajá y ahora quién va a hacer aseo en el edificio de la DPI porque fue edificio nuevo no esas son señoras que ya son porque son señoras de más de 50 años y para que ocupamos jovencitas discriminación pero así así pasaron los listados de policías aseadoras bueno aquí hasta depuraron hasta el ¿cómo se llama? el que hace el que celebra las misas nombre que toda institución policial tiene toda institución militar no tiene el capellán el capellán fue depurado porque las personas que estaban dentro de la comisión no saben y no sabían cómo funciona una institución policial las instituciones policiales tienen diferentes componentes yo que estuve dentro de la policía sabemos así como nuestro buen amigo el señor director general don Gustavo Sánchez Velázquez sabemos que se hizo incorrecta la depuración de la policía nacional y otro aspecto importante se dañó la imagen de cada uno de los miembros de la policía nacional yo conozco casos de policías que no han conseguido trabajo desde que fueron depurados de la policía nacional porque a todos se ha letido de delincuentes de narcotraficantes y de cualquier de asesinos y tal vez no podemos desconocer en todas las instituciones policiales del mundo y en todos los gremios hay gente buena y hay gente mala lo que hay que identificar cuáles son los malos y a esos malos si hay que sacarlos de las instituciones yo creo que este nuevo proceso que se está haciendo para reingresar a la policía nacional a miembros de la policía nacional siempre y cuando se haga un proceso serio y que sea sometido a una comisión de revisión de cada uno de los expedientes de los policías yo creo que es un derecho humano el trabajo yo creo que los policías se merecen también se merecían un trato respetuoso justo no como se hizo a través de la comisión de depuración la verdad que nosotros creemos que en ese tiempo se le dio demasiado poder a esta comisión de depuración yo me acuerdo que yo hablé con un señor de una que representa una sociedad civil de la sociedad civil yo era director y había mandado hablado directamente él a un jefe de operaciones de la DPI para que trasladara a un testigo sin tener conocimiento yo que era director yo no tuve que llamar señor usted no es el director usted solamente es un miembro de la comisión de depuración no puede hacer eso porque aquí las operaciones las dirige el director de la DPI hasta en ese momento nosotros sabíamos que toda la policía nacional estaba despersonalizada el director general no tenía autoridad suficiente ni ninguno de los directores ahí asumieron tanto el ministro el ministro hacía un ministro director y los miembros de la comisión incluso ellos hacían los traslados los cambios la verdad que no sé con qué objetivo ni con qué sentido y si mirábamos que realmente no funcionó por eso es que nosotros consideramos que fue incorrecto la forma en que depuraron a los policías sabemos que algunos no pueden volver porque han cometido actos que van reñidos contra la ley por eso se tiene que hacer una revisión formal de cada uno de los expedientes para revisar quién realmente merece volver o no a la institución policial una preguntita solo porque me surge la curiosidad no tiene vinculación una cosa con la otra solo para no incurrir en imprecisiones históricas y tal vez estoy equivocado pero no eran dos depuradores los que salían en un anuncio diciendo que los hospitales móviles eran lo mejor del mundo y que venían a robustecer la salud del país y hasta un pastor creo ¿verdad? que eran lo mejor del mundo son precisiones son precisiones no es que sabían de todo eran expertos en todo lamentablemente esa comisión depuradora quedó debiendo quedó debiendo creo que esta comisión depuradora ya los policías que hayan demandado y hayan ganado sus demandas mediante una sentencia ya por un tribunal competente pues desde ahí el poder judicial está manifestando que el procedimiento utilizado y aplicado para la separación y depuración de estos elementos policiales fue el inadecuado y por consiguiente pues hay que darle obligatorio cumplimiento a estas sentencias no yo creo que bueno la policía nacional está sufriendo transformaciones yo creo que tampoco se puede desconocer que si se hizo avances en la obtención de equipo increíble la policía nacional no tenía el equipo que ahora tiene y también que la fuerza operativa de la policía nacional es más fuerte ahora las capacidades logísticas y las capacidades de ejecución de las operaciones es más fuerte la policía ahora desde hace antes de 5 años si ha mejorado notablemente por lo tanto nosotros consideramos que la policía por eso ahora se ven esos resultados y justamente por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América y otros gobiernos que nos han venido apoyando en capacitación a la institución policial pero también no sé si estoy acertado también el traspaso de mandos va en este cambio de gobierno para efectos de también hacer un planteamiento diferente ¿cuál va a ser el rol de Sabillón con esos policías que vienen de vuelta que fueron depurados? bueno el rol bueno tengo entendido que hay una comisión hay una comisión el ministro de Sabillón ¿qué va a ser Sabillón? él tiene que decidir el tomar decisiones ok Sabillón es el que tiene que decidir y es una persona muy informada es lo bueno tener un oficial de policía que sea ministro de seguridad porque el problema está que a los ministros de seguridad anteriores lo voy a decir cualquiera les da bajita decimos en el oído cualquiera les da verbo ahí y se los convencía ha existido en los últimos años una diferencia no voy a decir pleito para no hacer más grande la cosa aunque ya lo dije entre los militares y los policías lo viene a día desde el golpe de estado estaban divididos me acuerdo bien de eso y es cierto los ministros de seguridad han sido militares hoy entiendo yo y esto porque lo tengo de buenas fuentes que están contentos porque Sabillón es de la policía es fue un hombre que hizo su carrera en la policía así es entonces Sabillón es el que hay que decidir es cierto ya formaron una comisión de depuración no sé si para unos hicieron mal para otros la comisión hizo bien pero ahora Sabillón que decida Raúl nosotros como policía nosotros estábamos de acuerdo con la depuración nosotros creímos que si va a ser un proceso correcto incluso yo me acuerdo cuando estaba el licenciado Oscar Alvarez más de alguna vez yo le dije hay que buscar la forma de cómo depurar la policía nacional porque sabíamos todos nosotros los miembros de la policía sabíamos que habían malos miembros que estaban haciendo cuestiones ilegales dentro de la policía nacional lo único que se abusó de la autoridad que se le dio a la comisión depuradora yo creo que ahora mi general Sabillón Pineda tiene un reto bastante fuerte él tiene la obligación y tomar decisiones a quien acepta o a quien no acepta y algo que he visto que está bueno en las nuevas decisiones es que las personas que van a reingresar van a firmar por un contrato por un año un año de observación un año de evaluación si dentro de ese año no rindió los frutos ni tampoco pasó las pruebas que debía pasar esa persona puede ser retirada no es un ingreso incondicional no es un ingreso incondicional mire hace muchos años muchos años estábamos tratando de de repensar la justicia de Honduras esto en el marco de las reformas que se dieron después de la muerte del hijo de la rectora Julieta Castellanos se formó un movimiento se comenzó toda la petición de la ciudadanía de que el sistema de administración de justicia penal como un todo es decir esa cadena de justicia penal policía ministerio público poder judicial fuera depurada y reformada y de ahí surgen un montón de de precisiones e imprecisiones a lo largo de su historia entre ellas la comisión de depuración que para mí fue una imprecisión muy grande de nuevo actores que estaban vinculados con otros temas también digamos en el seguro social y en y bueno los depuradores de digamos de planilla que tenía Juan Orlando Hernández o los interventores que parecía que en Honduras no había más gente que como seis o siete personas que eran los mismos que andaban rotando Omar Rivera amigo mío el liberal Omar Rivera bueno Vilma Morales que siempre estuvo en las comisiones de depuración Vilma Morales el pastor Solórzano Germán Leiselar ¿qué más? Solórzano el pastor Solórzano el pastor Solórzano a ver el abogado aporte deje de reírse Carlos Hernández no es que aquí llamo los nombres es que también Carlos Hernández Carlos Hernández ¿alguien más? repito Omar Rivera Vilma Morales Germán Leiselar el pastor Solórzano Carlos Hernández van seis ahí aproximadamente ellos sabían de todo estaban en todas las comisiones eran los comodines los comodines para los comodines los sabían de energía sabían de hospitales móviles sabían de todos los temas y esa seguridad de seguridad no puede repetir este gobierno es decir hay muchos expertos zapatero tu zapato en realidad si y no y es una cosa inclusive de ética si a mí me piden que no lo van a hacer estoy seguro que no pero si a mí me piden usted sea el titular del Banco Central de Honduras por ética le diría no señores porque yo no tengo las competencias profesionales para asumir esa posición intervenga usted del Banco Central de Honduras no no lo voy a hacer busquen a otros si ustedes quieren sacar a alguien de sociedad civil y ponerlo ahí están los colegas que tienen una pero trayectoria excepcional del FOSDE ahí están ellos son economistas entienden el tema y el norte el norte que debería seguir pero yo no lo voy a hacer por una cuestión de ética pero aquí seleccionaban unos cuantos los ponían en todas las comisiones y a lo que quería llegar era lo siguiente se enfatizó mucho en el tema de la policía pero fíjese que en los informes publicados por el uno había uno de la OEA otro del Banco Mundial inclusive investigaciones nacionales el embudo y aquí voy a hacer una aclaración antes de dar el comentario a pesar de que tenemos extraordinarios profesionales en esa institución del estado el embudo de la justicia en Honduras ha sido el ministerio público y el problema del ministerio público y del poder judicial es precisamente la elección de sus titulares porque hay buenísimos fiscales yo conozco a muchos que yo los respeto muchos jueces que tienen una preparación extraordinaria pueden hacer un gran trabajo y lo han hecho de hecho pero si tienen cabezas titulares que tienen compromisos políticos y llegan a pagar esos compromisos políticos la justicia queda en nada y la inseguridad jurídica que usted nos preguntaba lo que hace es aumentar si voy a ir a una pausa pero antes me dice desde el occidente desde la empira gracias buen día Raúl dice el abogado Toño Rosa Toño Morro buenos días Raúl sin ser abogado del diablo esos denominados pitagos inmóviles he escuchado a médicos serios no defensores o críticas de oficio lo que es cierto es que vale el 20% del valor comprado el otro día me explicaba alguien voy ahí lectura de sentencia tengo entendido el otro día me explicaba alguien que Axel López ah el abogado de Axel López me llamó que por qué decíamos que el Interpol lo estaba buscando entonces yo le dije mira abogado le digo con todo respeto yo no estoy diciendo eso es un informe de la policía y mañana va a salir en todos los medios en primera plana se lo aseguro porque el hombre un gran abogado pero yo un periodista de experiencia y sé lo que iba a pasar Axel López buscado en todo el mundo ¿saben qué me dijo el abogado de Axel López? mentira no lo está buscando nadie ese hombre está en su casa en los Estados Unidos haciendo haciendo una parriada estaba en la noche ahí está Axel López así que los han engañado les han mentido el abogado de Axel López me dijo a mí el hombre está tranquilamente en su casa en los Estados Unidos nadie lo anda buscando ve como nos engañan nos dan a tolco el dedo y el problema es que no hay no hay reciprocidad bueno ese es precisamente el principio de reciprocidad ese hombre me dijo de que existiendo una orden de captura internacional la ha visto usted pues ya está en los juzgados correspondientes no le digo que Axel López estaba haciendo asando carne en la casa del tranquilo bueno hay falta de voluntad incluso de cooperación falta de voluntad cooperación hablé con ese abogado buenos días que detuvieron al presidente Hernández hablé con ese abogado hasta las 12 de la noche y el hombre dijo no Raúl nadie lo anda buscando él está en su casa ahí en los Estados Unidos los norteamericanos no lo van a principio de reciprocidad porque si existe ese y en los Estados Unidos de América también parte del Interpol también debe proceder a la ejecución de la orden de captura y la remisión del mismo de lo contrario ahí si vemos una desigualdad en el principio de reciprocidad que cuando Honduras solicita y necesita de la colaboración internacional el abogado Félix Ávila me dijo a mí abogado de Axel López dígalo y aquí lo estoy diciendo él me llamó después del noticiero a las 10 así que Axel López nadie lo anda buscando bueno la verdad es que yo fui director de Interpol Interpol tiene unas políticas Interpol tiene unas políticas internacionales de acceso o de ingreso de órdenes de captura no es que solamente porque un juez nacional emita una orden de captura y la remita a Interpol Interpol la va a poner de inmediato en alerta roja no se manda al comité allá en en Europa en Francia allá el comité analiza si esta orden de captura tiene visos políticos o tiene algunos visos que el caso de Correa si tiene visos políticos esta orden de captura Interpol no permite que la ingresen como una alerta roja la verdad que desconozco si actualmente se encuentra la alerta roja de Axel López no creo que esté la alerta roja de Interpol porque tiene ciertos vicios políticos entonces el comité internacional de León evalúa son personas que no tienen nada que ver con nuestro país sino que son expertos internacionales canalizan los casos y ellos son los que aprueban y deciden esta orden se va a incorporar al sistema informático de Interpol la verdad que pero si Honduras está extraditando hondureños para Estados Unidos de América yo creo que es lo mínimo que debemos de pedir al gobierno norteamericano un poco de reciprocidad para con nuestro país voy a hacer una pausa aquí también me dice pregúntele a los ilustres invitados sobre la dictadura del Congreso su opinión si es legal o es ilegal voy a una pausa y luego que ellos respondan espero me comprendan no puedo leer todos los mensajes una pausa ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares fuentes occidentales revelaron que el presidente de Rusia Vladimir Putin está tomando decisiones operativas y tácticas al nivel de un coronel sobre la inversión a Ucrania esto demuestra el alto nivel de involucramiento del mandatario ruso en el conflicto europeo Putin está trabajando en estrecha colaboración con el general Valery Gerasimov comandante de las fuerzas armadas y está indicando a sus fuerzas armadas cómo se deben mover en el Donbass creemos que Putin y Gerasimov están involucrados en la toma de decisiones tácticas a un nivel que normalmente esperaríamos que tome un coronel declaró una fuente militar a The Guardian a diferencia de Rusia en Estados Unidos y el Reino Unido los coroneles suelen comandar una brigada que son unidades formadas por un puñado de batallones en cambio en el ejército de Rusia opera de una manera más descendente por ejemplo las instrucciones generalmente se las envían a los generales en el campo de batalla un jefe de gobierno debería de tener mejores cosas que hacer que tomar decisiones militares deberían establecer la estrategia política en lugar de empantanarse en la actividad del día a día declaró Ben Barry ex coronel del ejército británico y experto en guerra terrestre del instituto internacional de estudios estratégicos Adaguardian este ha sido un informe para 11 noticias bien al inicio decía yo sigue la extorsión más cultivos de coca marihuana que piensa mire la del problema más grave que tiene el país bueno se está haciendo el trabajo correcto a través de la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico el segundo problema grave que tiene en materia de violencia el país es la extorsión me alegra que haya asumido un oficial de policía el comisionado Willy Núñez Morales al cual le deseamos éxitos y que trabaje mucho la verdad que sabemos que el problema más grave que hay ahorita en Honduras que no deja que los emprendedores alcancen el éxito es la extorsión apenas usted pone un pequeño negocio en un barrio o en alguna colonia ya llega el amigo ahí a que pedirle la cuota para la semana yo creo que la policía nacional debe de entablar la más fuerte operación en contra de los extorsionadores yo creo que es importante para que este país salga adelante yo creo que Honduras nosotros podemos decir porque en Honduras Guatemala y El Salvador dejamos crecer tanto las maras y pandillas la verdad que todavía en los años 90 en el año 2000 todavía no teníamos ese grave problema y ya sabíamos que el problema en el año 2010 2008 ya se sabía que el problema más grande aparte de los homicidios era la extorsión actualmente se está trabajando se está haciendo un buen trabajo se está reduciendo los homicidios hemos visto las estadísticas que ha presentado el sistema de estadísticos policiales que en el mes de febrero marzo y abril y mayo se redujo en los homicidios no en la medida que se quisiera porque queremos que Honduras tenga la media de homicidios por cada 100.000 habitantes igual que los demás países del mundo que son 8 muertos por cada 100.000 habitantes pero el flagelo de la extorsión es el que más está afectando a cada uno de los ciudadanos ¿por qué? porque en Honduras no hay mucho trabajo no hay empleo entonces la mayor parte del pueblo de los que se dedica al subempleo o a emprender o poner su propio negocio y si usted no se siente seguro y no se siente en paz usted no se puede desarrollar cuando quiere poner un negocio la piensa y mirar a cobrar el impuesto es que lo más seguro que le van a cobrar el impuesto en algunas ocasiones yo creo que tiene que incluir hasta el impuesto en la planilla en la planilla yo ayer hablaba con un amigo que yo tengo un terreno que me lo heredó mi papá cerca de un de un mercado entonces hablamos con mi amigo y vos crees que cobre el impuesto de raíz así piensa la gente esa plática la tuve ayer es que justamente cuando uno habla con cualquier emprendedor uno le pregunta usted paga yo me acuerdo que yo tenía un vecino y le preguntaba y usted paga yo era oficial de policía y empezaba a activos y le preguntaba bueno vecino y usted paga la extorsión no me decía mire el pobre señor después ya ahora que me salía le dieron muerte al dueño de ese mercadito desde el pequeño si pagaba la extorsión me imagino que llegó un tiempo que no lo pudo pagar y los mareros le quitaron la vida la verdad que este es un problema bastante grave que hay en el país yo creo que ahí se tiene que buscar medidas de prevención y medidas de de sustentación yo creo que Honduras a través de este proyecto del modelo de policía comunitaria donde tiene que haber un poquito más de confianza de parte de la comunidad hacia la policía yo creo que ahí cuando se recupere la confianza institucional de la comunidad hacia la policía se va a ir combatiendo el flagelo de la extorsión porque el ciudadano no comenta aunque esté pegando la extorsión no lo dice y es bastante difícil para los operadores de justicia hacer la investigación hacer una investigación sobre extorsión es de lo más difícil actualmente en nuestro país ¿por qué? porque no tenemos denunciantes ni tenemos testigos porque la persona tiene miedo le han sembrado un temor radical a las personas que pagan la extorsión por eso es importante yo siempre le digo la policía nacional tiene que buscar la forma todas las metodologías las metodologías de acción implementando a través del modelo de policía comunitaria pero un verdadero policía comunitaria que se acerca a la población que esté cercano a su pueblo que trabaje junto a su pueblo que haga estrategias y busque la forma de cómo reducir la criminalidad en conjunto con la policía con su policía yo creo que en la medida que se vaya desarrollando este modelo de policía comunitaria yo creo que mi general Sabillón y a través del director Gustavo Sánchez Velázquez que es un que es un reconocido sociólogo yo creo que se va a buscar la forma de cómo ir reduciendo no solamente el impacto de la extorsión a través de la fuerza pública sino también a través de las medidas de prevención ¿Qué hay esperanzas ahí con la nueva corte? Bueno buenas preguntas Muy buenas preguntas y sobre todo porque estamos en medio de toda esta lucha contra la corrupción la instalación de una misión internacional que va a apoyar a Honduras que la han llamado de manera preliminar la Sisi esa 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 Ojo ahí van a ver con la Sisi No, pero pero hablemos de una de un componente previo es que mire el debate está centrado ahorita en la Sisi pero se nos olvida que para que eso funcione necesitamos como ya lo han dicho mis estimados copanelistas necesitamos una corte suprema de justicia con gente buena tanto profesionalmente como personalmente y un ministerio público funcional y para eso el paso previo a eso solamente para darle las líneas de cómo debería ser necesitamos regular la elección de altos funcionarios ¿Por qué? Pero aquí solo permítame terminar Sí, pero yo le voy a votar eso pero yo se lo voy a votar se lo digo con conocimiento pero es que yo no estoy defendiendo el proyecto del COE y lo que usted está diciendo eso sería lo imaginariamente correcto pero es que ya voy a llegar a eso también mire hace muchos años y aquí voy a voy a aprovechar para expresarle mi más profundo el sentido pésame a la familia de don Víctor Mesa mi gran amigo que falleció ayer y estuvimos en su velorio ahí me encontré a los amigos de Víctor que tenemos en común a don Edmundo Orellana estuve con Eugenio Sosa y estuvimos hablando y recordando cuando Matías Funes que en paz descanse Víctor Mesa que en paz descanse Omar Casco integraba en la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública y recuerdo que la conformó Porfirio Lobo Sosa y él dijo en la Casa Presidencial y yo estuve en ese evento en Representación de Sociedad Civil lo recuerdo como si fuera ayer dijo no se preocupen que esta comisión y este paquete que me acaban de entregar va a tener el 300% de mi apoyo aquí hay voluntad política miren con 5% que nos hubiera dado hubiera sido suficiente no dio nada y después la disolvió Juan Orlando Hernández ¿por qué la disolvió? porque una de las reformas que presentaron era un mecanismo para despolitizar que eso ya cae en esos sueños de opio que dice la gente la elección de altos funcionarios despolitizarlo en el marco del Congreso Nacional que es el ente político por excelencia es sumamente difícil pero lo que sí se puede garantizar es lo siguiente y estos son criterios que los hemos expresado una y otra vez una transparencia y la transparencia tiene que ver con la publicidad no solamente de las hojas de vida de los candidatos y candidatas sino que las las sesiones deben ser públicas y televisadas pero también las deliberaciones del comité de elección deben ser televisadas y públicos ¿por qué? porque esas deliberaciones del comité se convierten en verdaderas misas negras donde el partido nacional el partido liberal de aquel momento negociaban no este sí este no porque este es liberal este es nacionalista negociaban o van a negociar y ahí voy mire si repetimos la historia porque sienten ellos que ahora les toque el turno estamos yo tengo una expresión mucho más peyorativa pero vamos a decir que con el mismo desecho con diferente color político y desafortunadamente si va a ser una repartición del pastel con diferentes colores quedamos en lo mismo señores lo que aquí tiene que imperar es la meritocracia es decir el recorrido de vida que ha tenido a nivel personal porque eso pesa pero sobre todo a nivel profesional y aquí ha tenido ¿cómo están divididos ahorita? disculpe que lo interrumpa pero 8-7 8-7 8-7 8-7 ¿qué? nacionalistas y liberales ¿qué país? esa fue repartición 8-7 liberales y ¿de qué estamos hablando? de políticos exacto y va a haber una elección política ¿cuál es lo ideal ahora? ¿lo ideal? va ¿sabes cuál es lo ideal? en un mundo en un mundo ideal en el mundo hondureño espérese sería sería ajá primero el suyo se lo digo sería que llegaran las personas por méritos personales pero como no soy ingenuo y sé muy bien cómo opera la política claro que no es ingenuo sé muy bien es lo que usted dice lo correcto lo ideal es que va a haber otra repartición desafortunadamente lo ideal es conociendo a Mel Mel debe querer entre 9 y 10 para él mínimo si ya le dieron un golpe de estado ¿qué creen que está pensando Mel? o sea ¿creen que Mel ají a Mel repartanse? no no y Mel Papo no es lo ha demostrado ya lo fueron a votar a Santa María y ahí estuvo metido ahí en la embajada de Brasil se fue para la Dominicana y ahí está otra vez con su esposa de presidenta y él de excesor entonces lo ideal es que Mel tenga 10 libres que le den unos unos 3 al PAC no perdón al PAC no al partido Salvador que la van a pensar también para dárselo pero con redondo ya lo pueden dar ahí ya van 13 que le den uno al partido liberal no al partido nacional eso es lo ideal para los que gobiernan ahora yo voy a apoyar Raúl la propuesta que envió el abogado Edmundo Orellana a mercado y la presentó a la presidenta y ella la presentó a la Cámara Legislativa porque es una forma a pesar ¿qué propuso el doctor Orellana? mire está proponiendo un mecanismo para garantizar más participación más transparencia yo creo que va a ser objeto de mucho debate pero lo que se va a tratar en la medida de las posibilidades es romper un poco ese muro de yo creo que es un muro de concreto o más bien esa argolla esa argolla esa argolla pero pero ¿qué piensan ustedes? ajá y después de que le dieron golpe de estado ¿qué le van a quitar la corte? no, no, no claro, claro que no bueno si la corte el abogado que que ahí firmó bueno si le falsificaron la firma ahí en el congreso también ya caminan campantes después de esa experiencia de vida si un magistrado fue quien firmó una supuesto orden de captura ajá y tenía la hija en un puesto en el exterior con Mel Zelaya es el que firmó ajá entonces Mel después de que le dijeron eso ¿qué estará pensando? la verdad que todo partido político lo que busca es mantenerse en el poder y estar en el poder y la única forma de estar en el poder es buscar que cada una de las piezas estén colocadas para mantenerme en el poder fíjese que yo me a usted que Melania Trump que le tiraba la mano a Trump porque la debe tratar como cualquier cosa a pesar que es tan bonita esa mujer y ella quiere volver a la Caja Blanca pero Biden que tiene ¿cuántos años son ya? 86 86 sí Biden quiere seguir porque siga su partido entonces los de libre no van a querer seguir acaban de llegar y no van a querer seguir lo correcto lo que dice el doctor Arianna amigo mío lo respeto mucho tiene razón pero la política ¿qué piensas? tiene mucha influencia en la decisión de la elección de estos funcionarios de segundo grado desde que Policarpo Paz entregó el poder de los militares los políticos han hecho y deshecho con la corte a su interés voy a hacer mención de que precisamente tengo entendido de forma general de que supuestamente ahora iban a tener otros mecanismos o formas de la elección de estos magistrados pero también de que se iban a hacer autopropuestas de las personas que tengan el interés manifiesto de participar abogado disculpe a mí me ha dado pesar ojalá que ahora no ocurra y se tome en cuenta lo que nos ha contado aquí el abogado que ha propuesto el abogado José Murillo el doctor Rorillana pero la gente va con su currículo baja el examen hace la presentación y yo ya sé quiénes van su evaluación y todo ya se sabe quién va a ser el magistrado muchas veces he pensado ese hombre no sabe cómo se maneja esto cuando veo que está haciendo su presentación un buen profesional ya todo está arreglado va a cambiar eso debe y tiene creo que los tiempos han cambiado y debe de mejorarse en todos los aspectos yo he participado en audiencias públicas que Luis Redondo iba a ser presidente del congreso Raúl quiero hacer un comentario solo muy puntual yo estuve en audiencias públicas como vedor nada más ciudadano y recuerdo las brillantes disertaciones de doctores en derechos humanos como Joaquín Mejía es que yo a cosas así me refiero pero pero Joaquín el abogado Joaquín Mejía es brillante es el mejor litigante internacional en el sistema interamericano que tenemos como Honduras escribe más que muchas facultades de derechos juntas y a pesar de eso no quedó hace mucho tiempo como comisionado nacional de derechos humanos porque él no tenía partido político o padreno o padreno también va y mire ese es el tipo de cosas que duele ver en nuestro país es lo que yo le estoy diciendo ayer alguien me escribió ve Emilio Jado me escribió de alguien que está aspirando a la rectoría no voy a mencionar el nombre y sabe cuál fue mi respuesta no tiene padrino político le contesté me está viendo Emilio lo saludo ayer me escribió Emilio mira que tal y que fue compañero mío y tiene no sé cuánto qué pensás no tiene padrino político puede tener tres doctorados si no tiene padrino político esa fue mi respuesta ya se mencionan varios nombres por esa guayaba de la universidad por esa rectoría es cierto y de manera muy prematura también de la corte suprema de justicia también desafortunadamente todo eso lo van a quemar muy bueno el programa me dicen aquí y de verdad que sí lamentablemente ya nos vamos vaya las famosas reformas electorales segunda vuelta ah pájame se pusieron de acuerdo y ya estuvo hasta ahí ahí murió la famosa segunda vuelta hay que decirle la verdad a la gente claro lo ideal es que ese hombre que fue a buscar ¿cómo se llama? el que dijo usted ahorita Joaquín Mejía Joaquín Mejía ah Joaquín Mejía claro que es bueno capaz esté al frente eso es lo ideal para un país como nosotros vaya así es y me parece que que el chaparrito de la policía Napoleón ahí le dicen ahí los los altos al sabión al sabión Napoleón le dice Napoleón le dice ahí un amigo mío no lo ha hecho mal hace muchos años el CD estaba ahí enfrente yo lo traje y me dijo mire Raúl no he vuelto a ver al general una bala no me olviden me dijo el policía la tiene que comprar el general me lo dijo hace años antes de irse para Estados Unidos antes de que lo acara y él hizo eso de los valle valle muy bien y creo que lo está haciendo bien y ojalá que lo siga haciendo bien lo que él dijo hoy estoy de acuerdo que sea el general sabión el que diga este sí este no porque muchos de los depurados pueden ser buenos policías así es pero que alguien que tenga conocimiento haga eso por ejemplo a mí una vez me ofrecieron un cargo no le digo yo de no de nada porque uno debe saber sus limitaciones aquí la gente quiere estar así yo no es correcto yo estoy de acuerdo creo que deben de buscar buenos funcionarios para el beneficio del país porque estamos no estamos bien queremos estar mejor así es debemos estar mejor hay que trabajar por eso conclusiones primero le agradezco que haya estado muchas gracias licenciado Raúl por la invitación y por el privilegio de compartir con estos buenos amigos distinguidos analistas y también profesionales creo que en las manos del pueblo hondureño y de este nuevo gobierno está sacar de la de la impresión de la comunidad internacional que somos un país no de tercer mundo sino lo que decía el colega un narcoestado y posicionarnos en el lugar de privilegio que merece un país tan rico no solamente recursos naturales pero sobre todo en población en una población que realmente trabaja que se esmera pero que no ve un mejor futuro precisamente por los impedimentos que tiene en el contexto nacional es decir no pueden hacer un proyecto de vida y es importante entonces que trabajemos todos hacia una misma meta y es reconstruir la democracia el estado derecho y generar una cultura de cumplimiento de la ley yo creo que Honduras ahora más que nunca todos los hondureños debemos de estar claros que la única forma de sacar nuestro país adelante es dejar los intereses personales a un lado y empezar a pensar en nuestro país yo creo que la imagen de un país se construye en base a los hombres que tiene y esos hombres debemos buscar la forma de cómo esta patria salga adelante yo creo que Honduras merece mejores derroteros no creo que haya hondureños que quiera que siga nuestro país así como está con caravanas todas las semanas para los Estados Unidos de América y que la gente esté despersonalizada y que ya no siente ese amor a su patria yo creo que Honduras merece mejores derroteros y creo que todos debemos luchar y conciliarnos para salir adelante gracias al abogado y excomisionado de policía en condición de retiro y criminólogo José Alfredo Ponce abogado Elvin Carrillo sí vamos a hacer mención de que Honduras demanda en estos tiempos y momentos de una nueva forma de pensamiento y toma de decisiones ya sea en su conjunto incluso de las autoridades para efectos de que estas decisiones tengan un impacto un beneficio directo a la sociedad hondureña que se respeten los procesos establecidos legales o administrativos para efectos de determinar la elección de las nuevas autoridades que correspondan y que estas obedezcan a los intereses generales de la sociedad y no a beneficios particulares intereses económicos o políticos de sectores que en su tiempo y momento nos han mantenido pues en deterioro a la sociedad hondureña esperando de que pues esta nueva administración conlleve estas decisiones en beneficio del pueblo hondureño gracias muy buen programa gracias a todos no he podido leer todos los mensajes en las redes pero muy agradecido por la audiencia tengan buen día gracias gracias a todos gracias a todos no he me 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 me